Bueno, ya que entre las putas nuevas normas y la mierda consagrada de Tumblr, me han jodido el espacio de bugs de Skyrim. Lo voy a subir con personaje importado, usaré comandos fáciles para ordenar cosas, casas y toda esa puta mierda y cuando salga algún bug pues a repararlo. La corona de Varencia la pondré por comandos para los que me preguntaron antes de joder el puto Tumblr, de mierda. Ya la mierda, ya me he cansado de escribir, a tomar por culo, a quien le guste que mire, a quien no, que se coma el kilo fiambre que tengo entre las piernas. Pues no, no paro. Esta mañana uno del puto Steam me dice, joder, me he comprado el Hitman Absolution tirado de precio, y me dice que el modo contrato ya no va. Claro digo, será algún error de servidores, aparte que he gastado 4 minutos de mi vida en informarme, y resulta que estos hijos de puta, si así como suena, nos han timado por todos lados. En ningún momento ponen en su eula, que van a dejar lo mejor del puto juego que es el modo contrato, que aparte tenía 18 récords mundiales. De lado. O sea que aceptamos sus putas normas, no hablamos de piratería, y luego nos la meten y nos hacen desgarro anal. Pero de que vais, me cago en Dios. Puta basura de humanidad. Pero mientras que la company tenga 5 retrasados mentales que compren sus juegos pues les sobra.